Arroz Si no sabías cómo hacer un arroz diferente, la receta de hoy te ayudará. Para preparar este arroz hawaiano necesitas 2 tazas de arroz, 1 cubito de caldo de gallina Maggi, 2 cucharadas de aceite, 1 taza de pimientos rojo-verde y cebolla blanca cortados en tiras, 1 diente de ajo picado finamente, 1 taza de piña cortada en cubitos, 1 taza de jamón cortado en tiras, 1 cuarto de taza de caldo de gallina Maggi preparado y 1 taza de queso mozzarella rallado. En una cacerola con 4 tazas de agua, cocina el arroz junto con el cubito de caldo de gallina Maggi. Una vez listo, reserva. En una sartén, dora las verduras hasta que estén cristalinas. Añade la piña, jamón y arroz cocido. Incorpora el caldo de gallina Maggi preparado y espolvorea el queso mozzarella. Gratina en un horno precalentado a 200 grados centígrados durante 10 minutos. ¿Viste qué fácil es? Acompáñalo con salsa de tomate Maggi y encantarás a todo.